El arzobispo García Siller, lo conozco desde hace muchos años, por su paso en Chicago, es un comprometido de la lucha pro-inmigrante. Siempre hay un riesgo de que la autoridad vaya a terminar deportando a los sobrevivientes, que esperemos sean muchos, pero la realidad es que son víctimas de un crimen que los protege por las leyes de Estados Unidos. Es importante que se les ofrezca también asesoría legal, porque ellos podrían, me corrige si estoy equivocado, acogerse a una visa U, a una protección de la ley migratoria misma. Hace cinco años pasó algo muy similar. El 23 de diciembre del 2017, Caridades Católicas estaba involucrado. En ese momento pudimos ayudar a las familias con lo que necesitaban y algunas de esas personas que sobrevivieron pudieron estar aquí en Estados Unidos. Marcharon a otras ciudades, Houston, ahora me acuerdo que después del incidente, meses después había hablado con una persona. Entonces esas personas posiblemente puedan estar en Estados Unidos con un avisado. Pero ahora mismo todo está siendo investigado por el Departamento de Homeland Security. ¿Qué se sabe de las víctimas? Durante esta mañana nos enteramos de la muerte de otras dos personas, ya no serían 51, sino serían 53 los fallecidos. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Ya se sabe a dónde se dirigían? ¿Qué es lo que puede decirle a la audiencia de Sin Censura, Antonio? Entiendo que haya cosas que no se pueden compartir por cuestiones legales, por la misma autoridad que está realizando la investigación. Pero ¿qué se puede decir de las víctimas? ¿En qué condiciones están? ¿Están muy graves? ¿Hay algunos que ya podemos decir que han sobrevivido a la tragedia y que van a estar bien? ¿O todos están en una condición crítica? ¿Qué nos puede decir? Es difícil de hablar de eso porque tengo instrucciones directas de no hablar de lo que he visto en el hospital. Pero creo que hay gente que puede, va a mejorarse al 100% y espero que nadie más vaya a fallecer. Pero creo que está en mano de Dios. Me imagino que hay muchas personas que van a morir y espero que no, espero que esté equivocado. Este evento ha sido muy difícil en el sentido de que lo que pasó en el 2017 o 2019, hubo gente que pudo salir andando. Hubo gente que pudo salir de allí. Y este, en este evento, todas las personas murieron o todas fueron al hospital. O sea que la gente era mucho más grave lo que ha pasado anteriormente. Sé que estamos unidos.